Tras la promulgación en el Registro Oficial nº 815 del 19 de abril de 1979, en el que se publica la codificación de la Ley de Defensa contra Incendios, en la actualidad, con fecha 21 de agosto de 2013, se agrega un nuevo artículo por decreto presidencial, el mismo que manifiesta lo siguiente. El cobro de los permisos anuales que establece el artículo 35 de la Ley de Defensa contra Incendios no podrá ser superior al 0.15 por mil del valor del impuesto predial, lo que en resumen sería una reducción en los ingresos para el Cuerpo de Bomberos a nivel nacional por concepto del cobro de dicha tasa. Creo que es oportuno hacer conocer a la ciudadanía las novedades que se han dado de última hora, casos que ni nosotros sabíamos, no estaban preparados para eso, estamos en constantes reuniones con los compañeros de la más provincia para ver cómo aplicamos este decreto, el primero que sale es el decreto número 94, dictado por el señor economista Rafael Correa, con fecha 21 de agosto de 2013, ¿qué dice el decreto? Decreto único dice, agréguese luego el artículo 39, reglamento general de la aplicación de la Ley de Defensa contra Incendios, un innumerado que diga, el cobro de los permisos anuales que establece el artículo 35 de la Ley de Defensa contra Incendios no podrá ser superior al 0.15 por mil del valor del impuesto predial, del impuesto predial, quiere decir que esto entonces sería centavos y prácticamente con este decreto nos están quitando un rubro que a nosotros y a todo el cuerpo nos servía, nos fueron muy interesantes porque este rubro era utilizado en gastos corrientes, lo que es combustible, mantenimiento de vehículos, uniformes, compra de material didáctico, capacitaciones, comisiones, viáticos y subsistencias. Por otro lado, por disposición de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, se notifica a los cuerpos de bomberos adscritos a dicha secretaría que previo a otorgar los permisos de funcionamiento a más de los requisitos establecidos por cada dependencia bomberil y en el ordenamiento jurídico vigente, se deberá solicitar al interesado una póliza de seguros contra incendios y otra de responsabilidad civil vigentes, que amparen el bien sobre el cual se solicite dicho permiso. El acuerdo del número SGR-018-2013 dictado por la doctora María Pilar Cornejo, que dice este acuerdo, dice, artículo 1, disponer a los cuerpos de bomberos adscritos a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos previa a otorgar los permisos de funcionamiento determinados en el artículo 35 de la Ley de Defensa contra Incendios, a más de los requisitos establecidos por cada dependencia bomberil y en el ordenamiento jurídico vigente, deberán solicitar al interesado una póliza de seguros contra incendios y otra póliza de responsabilidad civil vigentes que amparen el bien sobre el cual solicitan dicho permiso. Esas son las novedades que hay. Entonces, esto pues, las aseguradoras, hasta donde tengo conocimiento, andaban en conversaciones porque ellos creo que tampoco saben de esto, seguramente para ponerse de acuerdo y a ver cómo van a manejar esta situación. Lo que quiere decir es que todo ciudadano que necesite un permiso, nosotros no le podríamos atender mientras no nos traiga las dos pólizas, una de defensa contra incendios y la otra de responsabilidad civil. Esto se lo debe solicitar a partir del año 2014. La modificatoria dice, dice, la solicitud de pólizas que deben realizar los cuerpos de bomberos adscritos a la Secretaría de Gestión de Riesgos determinados en el artículo 1, acuerdo SGR-018-13, serán exigidos para otorgar los permisos de funcionamiento del año 2014. Lo que quiere decir es que a partir del próximo año, todo ciudadano que aquí venga tendrá que traer esa póliza, de lo contrario, no le podríamos atender porque es una disposición. Para la red informativa en la Amazonía, con cámaras de Héctor Rivera, informó Ángel Arregui.